Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de alergia a los medicamentos. Un tema difícil, realmente muy sensible. Pues vamos a platicar de él, porque sin embargo, pues, existe, ¿no? Y hay que platicar de ello, porque muchas de las veces no nos damos cuenta de que estamos padeciendo un tipo de alergia a un medicamento. Bueno, abordemos. La alergia a un medicamento es una reacción, digamos, anormal del sistema inmunitario a la presencia de ese medicamento. Todos los medicamentos, sean de venta libre, recetados, bueno, pueden producir alergia. Sin embargo, existen, claro, ciertos medicamentos que provocan alergia con mayor probabilidad. Hay signos muy frecuentes de alergia a los medicamentos. Principales pueden ser urticaria, erupción, fiebre también. Así mismo, la alergia a los medicamentos puede provocar reacciones que son graves. Como una afección que puede poner en riesgo la vida. Y que afecta a múltiples sistemas de nuestro cuerpo. Lo que llaman anafiglaxia. Bueno, vamos a diferenciar. La alergia a los medicamentos no es lo mismo que un efecto secundario. Diferente. Alergia y efecto secundario no es lo mismo. La situación de cuando leemos en la literatura médica acerca de un efecto secundario. Pues es una posible reacción conocida. Y se enumera pues en esa literatura. Es lo que toman en cuenta los médicos alópatas para determinar la conveniencia de utilizarlo. O bien, quizá, utilicen otro fármaco para neutralizar el efecto secundario. Alergia no es lo mismo. También hay que diferenciar la alergia de los medicamentos. Con la diferencia a la toxicidad que puede ocasionar. Digamos, la sobredosis de algún medicamento que tomemos más. Entonces, utilicemos más de lo que nos está prescrito en la receta. Esa también no es una alergia. Esa toxicidad pues es eso exactamente. Una sobredosis que trae consecuencias. A menudo, pues, los signos y síntomas de una alergia grave a los medicamentos, pues se produce pronto. Dentro de la hora de haber tomado el medicamento ya empiezan a aparecer los signos y síntomas. O sea, cómo vamos a distinguir, cómo vamos a percibir que es eso, ¿no? Pero hay otras reacciones que tardan más, ¿eh? En especial, por ejemplo, las erupciones. Esas pueden ocurrir o pueden presentarse en las siguientes horas de haber tomado el medicamento. O bien, estamos hablando de fármacos. O bien puede ocurrir días después e incluso semanas más tarde puede aparecer la urticaria por el fármaco. Por el medicamento que tomamos. Bien, vamos a mencionar más los signos y síntomas para estar al pendiente de cuando se nos presenta una alergia a un medicamento. Ya vimos erupción cutánea, ¿no? Granitos, vorticaria. Esa picazón, ¿no? Que da en la piel. Puede presentarse fiebre. Hinchazón. Alguna parte de nuestro cuerpo se hincha o nos hinchamos completos. Nos falta el aire. En algunas ocasiones llega a faltarnos el aire. Se percibe un silbido al respirar. Puede parecer un muqueo, ¿verdad? Un muqueo a tener, pues, mucosidad o mucos en la nariz. Los ojos pueden presentarse llorosos. Además, pueden dar también comezón o pueden presentar picazón. Y es lo que decíamos de la anafilaxia, ¿verdad? Que es una reacción. Hay que aclararla que es poco frecuente. Pero aunque sea poco frecuente, pues, hay que conocerla, ¿no? Se presenta por alergia a los medicamentos que ponen en riesgo la vida, ¿eh? Causa una disfunción generalizada de los sistemas del cuerpo. O sea, colapsamos. Definitivo. Vamos a ver cuáles son estos signos y síntomas de anafilaxia. Bueno, hay un estrechamiento de las vías respiratorias. Un estrechamiento de la garganta. Eso es lo que genera la dificultad para respirar. Náusea, o sea, asco, repugnancia. Cólicosia, dolor intenso del abdomen. Generalmente, ¿verdad? Vómito o diarrea. Mareoso aturdimiento. Bien, nos baja el pulso. Lo tenemos débil. Lo tenemos a veces acelerado. Hay una caída de la presión arterial. Incluso la persona puede llegar a convulsionarse. Estamos hablando, ¿eh? No hay que perdernos el punto de la alergia, ¿eh? También puede haber pérdida del conocimiento. O sea, uno se desmaya, se desvanece. Y bien, pueden presentarse aún otros padecimientos como parte de esta alergia que estamos describiendo. Para estar atentos. Las reacciones menos frecuentes de alergia a los medicamentos ocurren días o semanas después. Esto ya quedó claro, ¿no? De la exposición del medicamento. Ahora, pueden persistir durante un tiempo, a veces largo. Aún después de haberlo dejado. O sea, aún tras haber dejado de tomarlo. Aún así. Puede ser la enfermedad del suero. Bueno. Hay que ver qué es la enfermedad del suero, ¿no? Para que nos quede claro. Digamos que es una reacción similar a una alergia. Lo que estamos charlando. El sistema inmunitario reacciona a medicamentos que contienen proteínas. De ahí su nombre, ¿no? De enfermedad del suero. Bueno, estos medicamentos que se están utilizando contra afecciones inmunitarias, pues la presencia de ellos en el organismo con intención de resolver, pues de pronto no tiene éxito y la persona tiene una alergia por esta razón. Por las proteínas del fármaco. A esto se le llama enfermedad del suero. Puede haber anemia inducida por los medicamentos. ¿Sí? Una reducción de glóbulos rojos que puede incluso causar muchísima fatiga y los latidos irregulares del corazón. Como que nos falta aire. Bueno. Incluso puede haber inflamación de los riñones. Lo que llamamos nefritis. Y ya si uno tiene por alergia al fármaco nefritis, o sea, inflamación de los riñones, pues esto nos puede provocar fiebre. Sangre en la orina. Hinchazón generalizada también. Confusión. Bueno, hay más síntomas. Bueno, entonces, pues la causa pues está sencilla de entender, ¿no? La causa cuando aparece la alergia tiene que ver con el propio medicamento. Que la alergia ocurre cuando el sistema inmunitario digamos identifica erróneamente un medicamento como si fuera una sustancia dañina. O como si fuera un virus o una bacteria patógena, ¿no? Que causa padecimientos, enfermedades, que causan infección. Entonces, esa es realmente la causa. Para elaborar nuestra estrategia aquí sí tenemos que empezar definitivamente neutralizando el fármaco, ¿no? En lo que se refiere a esta reacción exagerada de nuestro organismo, nuestro sistema inmune, pues que identifica erróneamente un medicamento como una sustancia dañina o como un virus o como una bacteria. Una vez que el sistema inmunitario detecta un medicamento como una sustancia dañina va a desarrollar un anticuerpo, un anticuerpo específico para ese medicamento. O sea, la etiqueta puede suceder la primera vez que tomamos un medicamento, pero a veces la alergia no se desarrolla hasta que ha habido exposiciones repetidas, o sea, en varias ocasiones. Entonces, la próxima vez que tomemos el medicamento, los anticuerpos específicos que ya se criaron lo marcan, le indican al sistema inmunitario que ataque la sustancia. Entonces, pues, las sustancias bioquímicas que se liberan en esa actividad pues son las que van a causar los signos y los síntomas asociados a esta reacción alérgica que estamos describiendo. Ahora, es posible, ¿no? Que no nos demos cuenta de la primera exposición al medicamento. Por ejemplo, cuando vienen los alimentos. Efectivamente, ¿no? Sabemos que pues la crianza de ganado industrial les aplica fármacos a los animales de crianza pues no sé, para evitar que se enfermen pero se los ponen cuando están sanos. O sea, de una vez a todos para que no incube el padecimiento que pues pueden armar las ganancias. y entonces por eso es que agarran parejo a los animales sanos antes de que se enfermen los inyecten. Sobre todo los antibióticos, ¿eh? Consumimos el animal en nuestro alimento del día a día y bueno, se va generando anticuerpos hacia ese fármaco que ni siquiera nos lo prescribieron a nosotros vino de segunda mano vino de rebote y es ahí cuando nuestro cuerpo puede generar esa alergia, ¿no? porque por haber comido esa carne pues ya tenemos anticuerpos que nuestro organismo fue generando ya cuando nos lo prescriben pues sí el acabose, ¿no? O sea, nos da nos impacta muy fuerte. Veamos cuáles son los fármacos que de acuerdo a literatura médica pues pueden causar una reacción alérgica muy digamos con mayor facilidad, ¿no? Por ejemplo los antibióticos ¿sí? Como la penicilina ¿por qué no decirlo? Los analgésicos algunos de ellos, ¿no? Los que son para el dolor también los medicamentos de quimioterapia ya sabemos que son para el tratamiento del cáncer también pueden causar una reacción alérgica bastante severa los medicamentos para enfermedades autoinmunes también y no hay que olvidar que la artritis reumatoide también es un padecimiento autoinmune entonces hay fármacos que pueden causar alergia en las personas que lo consumen que lo utilizan bueno bueno pues así ya hay que determinar nuestra formulación ¿no? cómo la vamos a elaborar la estrategia en la estrategia vamos a ocupar desde luego plantas antídotas exactamente en la herbolaria las sustancias venenosas se neutralizan con sustancias de procedencia vegetal o sea de las plantas que neutralizan esos venenos esos tóxicos tan fuertes así hemos escuchado que se llama cuando una serpiente inocula su veneno cuando nos muerde utilizamos plantas antídotas para buscar que el daño predigestor de la serpiente nos cause el menor número de estragos posible que nos dañe menos usamos plantas antídotas para neutralizar desactivar esos venenos en este caso pues en la herbolaria tradicional claro se gesta hace milenios ¿no? no había fármacos pero pues son venenos para el cuerpo si es que ya se está causando alguna alergia se utilizan entonces las plantas con esta característica esta acción terapéutica que se llama antídoto exacto tratamos la presencia de un fármaco que identifica al cuerpo como dañino que le causa alergia y aparecen todos estos signos y síntomas que hemos mencionado pues entonces utilizamos también antídotos antihistamínicos también utilizamos para que la reacción violenta ¿no? de inflamación urticaria fiebre y demás pues se neutralice utilizamos utilizamos plantas antipururaginosas antipururaginosas que son para el prurito o sea para la comezón los granitos la erupción cutánea plantas antitérmicas aquí también entra en la formulación la estrategia las plantas antitérmicas para neutralizar la elevación exagerada de la temperatura a buscar que se mantenga bajo control ¿no? plantas pectorales porque ya ven que no podemos luego respirar nos falta decimos coloquialmente el resuello entonces utilizamos plantas pectorales plantas inmunostimulantes también porque a veces es lo que sucede ¿no? que el sistema inmuno está desactivado también está bastante debilitado y pues hay que utilizar plantas inmunorreguladoras o sea que lo colocan en su sitio nuevamente así es como se hacemos las fórmulas vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces bueno cuando hay una alergia en este caso identificada en este caso pues sabemos que es porque aparece luego luego la reacción con el fármaco bueno aquí lo que tenemos que hacer es utilizar plantas con esta característica que ya ya comentamos o sea que nuestra planta sea antídota pero también hay que ver otras acciones terapéuticas que se asumen al beneficio que queremos obtener que la atención de una alergia que a veces ya vimos que igual se pasa rápido pero algunas veces continúa dura más por ejemplo igual que una intoxicación decimos como mariscos pues en mal estado ya vas a perder o carne de puerco también si nos fijamos igual sale prurito llagas comezón fiebre diarrea todo lo mismo ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues desde luego que atender que es lo que está sucediendo pero tenemos que neutralizar el veneno bueno en este caso el fármaco cuando hablamos de serpientes hablamos de venenos hablamos de comida por las toxinas ¿no? en el fármaco pues habrá que buscar eliminar el activo que está ocasionando desacuerdo en el organismo que está provocando la alergia bien plantas por suerte hay muchas y todas efectivas buscamos una sencilla por ejemplo que siempre está disponible el apio criollo apio la mayoría de nosotros pues consumimos apio como verdura como hortaliza alimenticio ¿no? en este caso vamos a utilizar el apio criollo es una versión silvestre ¿no? podríamos decir más primitiva que se utiliza exactamente para atender padecimientos buscando esta variedad que es silvestre es criolla lo mismo ¿no? la gente utiliza esta palabra para designar lo original ¿no? dicen una gallina criolla pues se diferencia porque es una gallina de campo a una gallina de granja que es diferente es blanca ¿no? para alta productividad en el caso de las plantas pasa lo mismo hay vegetales de alta productividad bueno no utilizamos eso en este caso el apio criollo ¿cuáles son sus ventajas? ahora sí vamos al punto bueno pues es que es un depurativo quiere decir que limpia el cuerpo de agentes extraños de toxinas de sedimentos de sustancias mórbidas para que salgan del cuerpo no estén con su presencia causando disturbios o sea intoxicaciones envenenamientos y demás entonces utilizamos esta planta para pues reactivar favorecer la salida de sustancias extrañas dañinas o sea ¿qué va a hacer? tonificar los órganos de excreción por ejemplo los riñones va a tonificarlos y va a provocar el aumento de orina esto es importante porque en ese momento que la orina se activa el sudor también los órganos de excreción como el tubo digestivo los pulmones bueno empiezan a exudar a sacar la sustancia que ya no esté presente empieza a eliminar eso quiere decir depurador depurador general que es a todo nivel ¿no? todo el cuerpo todo el sistema o todos los sistemas en este caso porque hay depuradores sanguíneos que se refieren únicamente a este líquido vital la sangre o habemos de utilizar en algunas ocasiones depurativos hepáticos que nada más se refiere a la limpieza al descongestionamiento del sistema hepatobiliar pero este vegetal pues reúne las condiciones para etiquetarlo como depurativo general entonces va a limpiar la sangre también claro también la sangre también los riñones también el hígado va a librar después de la sustancia que le está causando pues ese tipo de alergia al organismo que puede ser en algunas ocasiones ya lo platicamos puede ser mortal una reacción demasiado violenta que el sistema inmune provoca pero que vamos a nosotros a resolver dando la ayuda necesaria para que se depure el cuerpo para que salga todo el material químico que le está causando disturbio también pues va a ayudar para los dolores abdominales para pues esto provoca dolor abdominal en todos casos también incluso cuando tenemos una mala digestión cuando tenemos flatulencias ayuda bastante el apio criollo entonces pues esa es la ventaja en este caso un depurador excelente incluso cuando hay exceso de ácido úrico no funciona a la perfección que también es un material bioquímico que se va acumulando y que hay que eliminar de nuestro cuerpo porque de lo contrario nos puede dar gota bueno hay que utilizar apio criollo en las formulaciones se puede tomar directamente como agua diócida muy buen resultado de decirles es fuerte es muy poderoso el apio criollo también pues combate los trombos eso es muy importante que siempre estamos con ese pendiente de que la circulación está deficiente de mucha grasa azúcar o sea glucosa que presenta la persona diabética grasa la que presenta la persona con obesidad aparecen los trombos los coágulos bueno con esta planta podemos nosotros favorecer bastante que no existan que no se formen que no se presenten pero para nada bien vamos a escuchar a Silvia tiene comentarios interesantes de esta planta la literatura es bastante extensa adelante cuéntanos lo más importante adelante claro que sí Rodrigo con mucho gusto aquí nuestro sistema orgánico nuestro cuerpo es un sistema dinámico que está en constante cambio debe de estar trabajando noche y día para conseguir un equilibrio y el sistema inmunológico es un ejemplo muy claro puede estar deprimido puede estar bajo apagado sobre todo las personas que no se alimentan bien las personas fumadoras las personas con mucho estrés cansancio fatiga ellos siempre tienen un sistema inmune deprimido que no es suficiente para atender enfermedades muy comunes muy simples muy sencillas o también hay personas que tienen el sistema inmunológico al contrario muy alterado el ejemplo más claro son las alergias el sistema inmunológico identifica algo que no puede atender no puede atacar y entonces se altera pero provoca muchos estragos en el cuerpo la inflamación de los labios los ojos la cara la piel en general incluso pueden colapsar las vías respiratorias y provocar la muerte otro ejemplo del sistema inmunológico muy alterado es las enfermedades autoinmunes que son enfermedades donde el mismo sistema inmunológico ataca a células de nuestro propio cuerpo la artritis reumatoide es la más común entonces nosotros tenemos que encontrar una planta que nos ayude a regular ese sistema que está siempre cambiante está en constante cambio debemos de utilizar el apio criollo porque permite que ese sistema inmunológico se regule si está muy bajo entonces el sistema inmunológico comienza a elevarse pero si está muy alterado también lo ayuda a que se module a regular ese sistema inmunológico el apio criollo es muy importante para dar estabilidad a nuestro cuerpo y no solamente le da esa estabilidad también le ayuda mucho a la regeneración de los daños ocasionados por este tipo de eventos por ejemplo la regeneración de la piel ciertas alergias causan la inflamación de la piel la intoxicación de la sangre se refleja con mucha comezón con ronchas por supuesto el medio ambiente el polvo la exposición prolongada al sol también dañan a nuestra piel y provocan un aspecto avejentado enfermo poco atractivo el apio criollo contiene fitocompuestos que desinflaman que regeneran y que suavizan la piel además de aportar nutrientes entre ellos muy importante la vitamina C que es muy importante para procesos de regeneración celular cicatrización y la producción de colágeno esa proteína tan importante para la calidad de la piel que sea elástica que sea de un buen grosor que sea de un buen aspecto pero también actúa en las uñas en los cartílagos en las articulaciones bueno entonces observamos que el apio criollo beneficia a otros órganos las articulaciones cuando se presentan esas articulaciones rígidas inflamadas adoloridas puede ser por causa de artritis romatoide por desgaste del cartílago por la acumulación del ácido úrico el apio criollo tiene esa capacidad de eliminar el ácido úrico limpiar la articulación desinflamarla y es tan excelente depurador que además elimina colesterol triglicéridos y así observamos como las plantas medicinales las tomamos para un padecimiento y muchos otros padecimientos que presentábamos se van corrigiendo a la par y esto sucede de manera muy frecuente cuando utilizamos plantas depuradoras como es el apio criollo se elimina entonces el ácido úrico el colesterol triglicéridos toxinas restos de fármacos residuos metabólicos y no solamente estamos limpiando sino que también estamos aportando nutrientes vitaminas muchos minerales que contiene el apio criollo proteínas y el cuerpo ya libre de suciedad y bien nutrido trabaja como la máquina perfecta que es trastornos como la hipertensión comienzan a mostrar medidas más estables si ya no presentan esos picos en la presión que de repente un día se le eleva demasiado la presión al otro día se le baja muchísimo o puede ser en la mañana está bien ya por la tarde está muy descontrolada entonces conseguimos un mejor control de la tensión arterial se relajan los vasos sanguíneos y se mejora bastante la circulación en casos de varices hemorroides fragilidad capilar y se le quita una carga enorme al corazón así se evitan los infartos se regula el latido cardíaco aquella persona que siente que el corazón late más rápido más fuerte o al contrario más lento se espanta la persona hay que regular hay que tonificar el corazón la circulación en general con apio croyo y sobre todo si también tiene algún problema de desórdenes hormonales el apio croyo es un regulador hormonal las mujercitas que no son regulares en su regla la menstruación se presenta con mucho dolor sangrados abundantes o la mujer que presenta sudoración excesiva porque está entrando en el climaterio verdad esas mujeres que necesitan un apoyo hormonal porque ya no hay fijación de calcio en los huesos ya no hay esa piel tan lustrosa tan brillosa tan elástica como cuando joven el cabello se cae muchísimo las uñas se rompen con mucha facilidad aquí tenemos fitocompuestos muy interesantes en el apio croyo que podemos utilizar para limpiar el cuerpo y acuérdense darle una estabilidad regular ese sistema dinámico que es nuestro cuerpo limpiar perfectamente el hígado los riñones también tiene propias pectorales para fortalecer pulmones vía respiratorias y sobre todo una planta depuradora Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos le recordamos que si usted necesita alguna fórmula se la enviamos con mucho gusto pero estaría bien que nos diera un correo electrónico a donde enviarla para que no batallemos se haga más pronto entonces le pedimos que si usted necesita alguna fórmula herbal nos dé un correo a donde enviarla nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página para que usted las tenga disponibles para que reenvíe a un amigo a un cercano a un pariente que no tenga fórmula o bien para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea más fácil para que se le entreguen hasta las puertas de su hogar no se incrementa el costo es lo mismo no hay cobra adicional por el envío bien puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel por twitter arroba la voz guión bajo del ángel por facebook el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en ixtapalapa ciudad de méxico tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 92 58 y la atención es de lunes a sábado línea de ayuda del volario este es para si usted necesita alguna fórmula no puede salir no se preocupe puede usted llamar a este teléfono 55 57 64 59 50 50 55 57 64 59 50 línea de ayuda del volario horario de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Tlalnepantla centro de asesoría volaria en la calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla centro a media cuadra del mercado filiberto gómez entre río olerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de horrera teléfono claro con gusto 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlalnepantla estado de méxico ahora en Cuautitlán Cuautitlán de Romero Rubio estado de méxico calle mariana escobedo número 209 colonia al huerto si a espadas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el número telefónico para informes 55 54 72 31 10 55 58 72 31 10 bien continuamos estamos platicando acerca pues de cuando hay alergia en este caso estamos abordando el tema pues de alergia a los medicamentos a los fármacos y vamos entonces a buscar las soluciones vamos a hacer las fórmulas apropiadas pues para depurar el cuerpo quiere decir para eliminar el elemento activo el químico pues de nuestro organismo porque a veces dura mucho tiempo en el dura la hinchazón la urticaria la picación también la hinchazón verdad también dura bueno vamos a neutralizar y vamos a aprovechar de una vez para depurar nuestro organismo no lo hemos hecho en mucho tiempo pues aunque no tengamos alergia podemos eliminar de nuestro organismo sustancias que están ahí sencillamente molestando afectando bien alergia a los medicamentos entonces puede aparecer erupción cutánea urticaria picazón fiebre también hinchazón nos puede faltar el aire se puede escuchar un silbido al respirar moqueo también ojos llorosos y con picazón anafilaxia que es una disfunción generalizada de los sistemas del cuerpo colapsamos estrechamiento de las vías respiratorias y de la garganta se hace dificulta respirar náuseas cólicos diarrea también mareos aturdimiento percibos el pulso débil y acelerado caída de la presión arterial bueno puede haber varias cosas pero en sí nuestra forma va a ser eficaz para depurar para desactivar tóxicos y venenos anotamos pues la formulación lleva lo siguiente apio criollo ingo de china cavacaba pericón toronjiles palo de muerto nuevamente apio criollo ingo de china cavacaba pericón toronjiles palo de muerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toman como vadios cápsulas veamos utilizamos ajo con vitamina E carbón vegetal activado bromelina con papaina aceites de linaza con omega 3 y vitamina C menciono otra vez ajo con vitamina E carbón vegetal activado bromelina con papaina aceites de linaza omega 3 y vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora bien el producto adicional el producto para coadyuvar con la formulación que estoy elaborando que acabo de elaborar ahorita y para fortalecer el sistema inmune vías respiratorias sistema sanguíneo es para fortalecer se utiliza el elixir que lleva orégano jengibre hierbabuena y romero lleva todo eso orégano jengibre hierbabuena romero la clave 1826 1826 no se lo olviden hay que tomar un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse diariamente vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefónica si es de que iniciamos buenos días yo quiero una fórmula ya pasé con usted pero que cree que mi niño pero lo que más dame sus síntomas para quienes para ti o para un niño para un niño a ver recuérdame la edad nueve años pesa 78 kilos tiene su no le bajaron su prep como le dicen su prepucio y entonces su pene lo tiene como de un bebé y luego su mente como que no reacciona su mente como que la tiene dormida no la tiene despierta y no le gusta aprender a leer le da mucho coraje que lo pongan estudias porque no se le pega nada y no duerme doctor si se duerme por decirlo duermen a las 8 de la noche a las 4 o 5 de la mañana ya está despierto y ya no se duerme y le arden demasiado los pies de hecho cuando era niño padeció mucho de ardor iba al baño y cada ratito quería ir a orinar no sé si sea eso doctor lo que tenga pero le arden mucho los pies se le calientan y sería todo doctor si está bien entonces dice que pesa 78 kilos si bueno y de hecho cuando va al baño él va cada tercer día al baño pero dice su mamá que cuando hace del baño pues hace toda una hace bastante pero va cada tercer al baño cada tercer día al baño bueno para hacerle su fórmula entonces vamos anotando entonces lo siguiente utilizamos para empezar caña fístula bueno sería la primera caña fístula vamos a seleccionar las otras utilizamos palo de tres costillas acasóchil herba herba ceniza llantén indio huachichila fue así entonces caña fístula palo de tres costillas acasóchil herba ceniza llantén indio huachichila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso ahora vamos con suplementos para él utilizamos chía pensamiento EPA con vitamina E Brami con leucina menciono otra vez chía pensamiento EPA con vitamina E Brami con leucina de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo ante todo que Dios le dé lo que él sepa que usted necesita que amable soy Olga Cardona Hernández si a tus órdenes tengo un problema muy aferrado de en la matriz tengo líquido líquido purulento si fue revelado en un ultrasonido si que también pudiera contener sangre si en el ovario izquierdo si ya tomé conseguí aquí en Morelia dos fórmulas que he tomado ahorita tiene un poco más de un mes que terminé la última si mejoré mucho sin embargo los síntomas últimamente de nuevo se me han presentado se han presentado otra vez muy fuerte si bueno que edad tienes tengo 62 años 62 cuánto pesas peso 100 1 43 perdón peso 43 kilos 43 kilos no si y tu estatura 1 62 si bueno que otra cosa si estos síntomas son pues siento mucho calor en la matriz mucha inflamación hasta me tuve que poner anoche una compresa húmeda con la que descansé un ardor en matriz y ovario pero esos síntomas bajan a la zona vaginal en donde además siento dolorcitos punzantes y estos síntomas se me extienden hasta las piernas las cuales a veces se me ponen muy pesadas hinchadas y los pies los pies no se me hinchan pero también siento ardor y calor aparte de que tengo síndrome de reino y lupus tengo lupus también y aunque yo trato de no angustiarme me invaden nerviosismo y miedo aunque es pues algo que yo no quisiera sentir hasta siento que me voy a desmayar si no te preocupes vamos a apoyarte también con nuestros padecimientos muchas gracias con gusto bueno pues vamos haciendo la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos cuachalalate sería lo primero no ajengibre en este caso se utiliza bastante con bastante acierto acitón de chilillo utilizamos también jurema utilizamos tajibo otra más techinanteco ahora sí ya tengo la fórmula a ver vamos a ver en lo siguiente cuachalalate a jengibre a citron de chilillo jurema tajibo techinanteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vas a tomarla como agua de uso vas a elaborar la misma fórmula aparte para baños vaginales dos veces al día a la mañana y en la tarde otra vez dos veces al día a los baños vaginales ahora cápsulas bien vamos con las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos hipericón matlálico nasparagina licopodio natural cártirgo de tiburón entonces fue lo siguiente hipericón matlálico nasparagina licopodio natural cartílago de tiburón una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bien estuvimos platicando el día de hoy acerca de cómo utilizar apropiadamente nuestras plantas son depurativas miren desde el momento en que toda la planta es verde a veces no la vemos verde es su contenido en clorofila a veces la vemos amarilla marrón roja cuando se era flor también hay hojas rojas quiere decir que tiene otros alimentos antioxidantes pero tiene clorofila la clorofila por excelencia es depurativa las plantas son depurativas y aparte son antioxidantes lo cual es una gran ventaja porque pues estamos neutralizando radicales libres tóxicos venenos sedimentos y demás sustancias que el cuerpo no aprovecha pero que están ahí atrincadas acumuladas y que están causando envenenamiento padecimientos enfermedades que se yo pero utilizando las plantas de inmediato vamos a tener ese beneficio cualquiera que sea porque tienen clorofila eso es increíble rofila es un depurativo estupendo bien pues ya utilizamos hoy el apio criollo que también vimos sus propiedades y fueron estas propiedades excelentes vale la pena tenerlos siempre a la mano para utilizar ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sirve muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de Ernesto Che Guevara de Juasí hay que endurecerse sin perder jamás la ternura hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y Gracias por ver el video.